. 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 Baby si esta vindo va a decirte to' Choto Jovo No tiene que poner tu neto' Tiene que poner tu padre Por que no quiero saber de ti Que espérselo tu madre Y ahora sigue tu camino derechito Por donde viniste te me vas Por que tu viva tu pedacito Ay no, baja atrás Tú no las canciones tu no piensas Tú no te detienes tu no paras Hable esa pieza Hable esa cara Y de chiquitica andas a fuego De chiquitica ando guerra Ay yo que perra Ay yo que perra Por que tu lo mismo que te abre Por que tu lo mismo que te cierra Ay yo que perra Ay yo que perra De chiquitica se hace la figura De chiquitico la sigo en el Insta De chiquitica la veo toda dura De chiquitico me gusta su vida Y me gusta todo de ti Pero yo no estoy pa' tu drama pa' pelanzas Por que te dicen feo Por que tu lo mismo que te abre Por que tu lo mismo que te cierra Ay yo que perra Y ahora sigue tu camino derechito Donde viniste te me va Te caminas De tu vida tu pedacito Ay no, baja atrás Tú no las calculas tu no piensas Tú no te detienes tu no paras Hable esa pieza Hable esa cara Que madera, que madera Te veo toda dura toda perra En otro nivel, en otro level Pero esta frita por la carretera Con Guadalupe y con Jerko Forever Si que en la boca se nos sube Todo lo que toca lo que hay En otro nivel, en otro nivel En otro nivel, en otro nivel Y de chiquitica andas a fuego Y de chiquitica ando guerra Ay yo que perra Ay yo que perra Porque tu lo mismo que te abre Porque tu lo mismo que te cierra Ay yo que perra Ay yo que perra Ay yo que perra Porque tu lo mismo que te abre Porque tu lo mismo que te cierra Ay yo que perra Ay yo que perra zus rapping El rap de객 الشight Lo de nosotros una bu 외 El sonido de nosotros de la Gucci D.J. Johnny, gente del Internacional Wow Popping, dicen los Raymen Forever One Music La sola bestia Indiante con su molestia Indiante con su molestia